Hola chicas, bienvenidas un día más Bueno pues en el vídeo de hoy os traigo productos acabados ya sabéis siempre os digo en todos estos vídeos que me encanta tanto ver estos vídeos como hacerlos porque creo que cuando alguien ha terminado un producto ya puedo hablarte con una opinión un poquito más forjada sobre él. Antes de empezar a disculparme por si se oye el ventilador espero que no sea demasiado molesto en el vídeo pero de verdad es que si no se me hace imposible grabar. Vamos allá, lo primero que sale de la bolsa es este champú en seco si habéis visto más vídeos míos de productos acabados sabéis que siempre saco un champú en seco, los gasto, no sé como agua. Es un producto que me gusta mucho tener en mi baño siempre porque creo que es súper socorrido quizá ahora en verano no los utilice tanto bueno, quito el quizá, en verano no los utilizo directamente porque no me da tanta pereza pues lavarme el pelo. Es algo que incluso es que me gusta y me meto en la ducha muchísimas veces al día para refrescarme. Habréis visto en otros vídeos que siempre utilizaba los de Svarskov pero cuando estuve en Londres me compré dos de Batiste este es uno de ellos. Me ha gustado más que el de Svarskov más que nada por el olor el de Svarskov tenía un olor siempre os decía, no sé muy bien describirlo pero como a don limpio como a producto de limpieza no de cuidado capilar corporal ese tipo de olores este olía bueno, huele a cereza cherry y me ha gustado mucho realmente en cuanto a función pues es lo mismo un polvito más o menos blanquecino que se queda en la raíz absorbe la grasa lo quito con el secador y me va muy bien no recuerdo el precio porque lo compré en Londres pero sé que en Maquillalia y en muchísimas webs los venden incluso en Primor a mí me ha gustado mucho y repito seguro el siguiente producto que os enseño es un gel corporal este en concreto es de Etnia y es el de papaya cuando salió Etnia me volví loca comprando geles colonias cremas porque vi que tenían olores muy curiosos bueno, muy chulos y bueno la verdad es que a mí me ha defraudado el olor es muy rico huele a papaya muy dulce como a sugus me gusta mucho el olor pero luego en la ducha no desprende tanto olor y diréis que eso es una tontería y sí probablemente a mucha gente le parezca una tontería pero yo los geles corporales ya sabéis que me gustan mucho por ejemplo los de Rituals me gusta que tengan un aroma intenso es decir que cuando te estés duchando que todo el baño o que al menos tú cuando te estás duchando pues que huela a ese aroma y con este pues no me pasa eso huele bien pero no cuando te estás lavando apenas huele entonces es como que huele solo cuando cuando hueles directamente del bote entonces pues bueno es un gel baratito creo que valen 250 y tiene 400 mililitros tienen de muchísimos olores tienen de mojito de champán creo que tienen hasta de gin tonic pero yo tengo el de mojito y no voy a repetir porque prefiero gastarme un poquito más y estar más a gusto en la ducha el siguiente producto es este de aquí es un gel para depilar con cuchilla yo tengo junto con mi hermana nos compramos a medias una máquina de Philips que se llama Lumea que es de fotodepilación por lo tanto yo pues me tengo que depilar con cuchilla para poder hacérmela entonces como nunca me había depilado con cuchilla bueno pues un día vi esto en Mercadona y dije anda que existen geles para depilarse con cuchilla como nunca lo había hecho pues no entonces me lo compré y me he comprado otro ahora que se me ha terminado este porque me ha gustado mucho el producto no sé si habrá mejores porque repito no he probado más que este pero me gusta mucho porque con muy poquita cantidad es que me ha durado como un año es una bueno he dicho digo un año pero me ha durado una bestialidad de tiempo con muy poquita cantidad hace muchísima espuma como de la de afeitar de los señores y luego la piel se queda muy 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 suavita evidentemente porque acabas de pasar una cuchilla pero si te pones solamente jabón y pasas la cuchilla no se queda así de suave así que a mi me ha gustado mucho pone que tiene acción retardante del crecimiento del vello yo eso no lo he notado no sé deciros porque como me hago la foto de depilación pues ya no sé si es por esto por la foto por las dos cosas no lo sé pero sí que sé que vale como dos o tres euros y que dura muchísimo tiene 200 mililitros pero es que se usa tan poquita cantidad que merece muchísimo la pena si conocéis otra que esté bien ya sabéis comentarios siguiente producto que he agotado ya sabéis que de maquillaje me cuesta muchísimo gastar las cosas porque tengo muchas pero es esta base de maquillaje de aquí es la universal fit de Kiko en concreto es la 05 light beige que es la que suelo utilizar todo el invierno es una base de maquillaje que cuando hice mi top 5 de bases de maquillaje favoritas la incluí me gusta muchísimo esta base de maquillaje sorprendentemente ya sabéis que yo soy muy de alta cosmética sobre todo en cuanto a cuidado de la piel todo esto se refiere pero bueno cuando trabajé en Kiko la probé y me gusta muchísimo su textura cuesta no llega a 6 euros si no recuerdo mal tiene 30 mililitros como cualquier base el formato es de estos de plástico como de pasta de dientes que es muy cómodo porque la apuras hasta el final y tiene una textura muy agradable es digamos para mi es una cobertura entre media y baja pero a mi no me hace falta más incluso si pones más cantidad puedes llegar a una muy buena cobertura es muy hidratante se supone que al ser universal fit es que le va a todo el mundo pero probablemente a una piel mixta no le va una mixta grasa no le va a gustar porque su acabado es hidratado es una piel hidratada no quiere decir que sea un acabado super extra glowy pero si que la piel se queda bastante jugosa a mi me gusta muchísimo de verdad no puedo deciros que tenga una duración de millones de horas pero una jornada laboral te la aguanta y creo que para 6 euros está fenomenal o realmente yo cuando la utilizo siempre os digo que es como mi crema con color para que os hagáis una idea porque es que esa textura que es que es como una crema pero muy ligerita te unifica un poquito el tono pero sin darte mucha cobertura así que para mi es un imprescindible de diario el siguiente producto que os enseño bueno ya no se cuantos botes llevaré gastados es el Extra Eye Repair de Bobbi Brown es mi contorno de ojos desde hace por lo menos 3 o 4 años más o menos es un contorno de ojos que me chifla es para contornos extremadamente secos que necesiten algo extra que necesiten reparar si tienes el contorno que simplemente lo que necesitas deshidratar probablemente yo no me subiría hasta este contorno me quedaría por ejemplo de la misma línea o sea de la misma marca con el hydrating pero si tienes muchas líneas de expresión tienes bolsas te notas muy deshidratada la zona que cuando te pones el corrector se te queda acartonado este es tu contorno es maravilloso es un contorno que es muy denso por lo que dura muchísimo yo no os puedo decir exactamente cuanto tiempo me dura porque no solo lo uso en mi misma sino que también cuando maquillo se lo aplico a mis clientas pero si que os puedo decir que clientas mías me han llevado a decir que les ha durado pues dependiendo de la persona pero entre 6 y 8 meses incluso tengo clientas que les dura un año es un contorno que es caro son 70 euros de contorno pero si hacéis balance de lo que dura merece bastante la pena sobre todo porque es que a mi me ha recuperado totalmente el contorno yo ya no tengo bolsas sigo teniendo líneas de expresión porque evidentemente nada es mágico y milagros como diría mi madre a Lourdes pero si que es cierto que me aguanta muchísimo más el corrector me noto la zona que se me mantiene mucho más tiempo hidratada es como que durante todo el tiempo que lo llevo puesto se mantiene la humedad de la zona y eso a mi me viene super bien como os digo es un contorno que ataca bolsa ojera y líneas de expresión de hecho es que en una persona que tenga líneas si se lo aplicas al momento se va a ver como desaparecen yo tengo una clienta que me dice que es que se planchan las arrugas que me hizo mucha gracia y bueno es un contorno que es maravilloso lo recomiendo 100% me encanta maravilloso repito si o si ya lo tengo repuesto siguiente producto otro de maquillaje es este corrector es el bueno el borrador corrector de tratamiento de Maybelline es un corrector que llevo utilizando la verdad como desde el año pasado lo compré por recomendación si no recuerdo mal de Issa Makeup de Isabel Sanz y bueno es un corrector que me gusta mucho porque es muy ligerito entonces aunque yo tengo bastante ojera lo utilizo mucho para mis rutinas express a puntos cuando quiero que tampoco parezca que voy muy maquillada este es el corrector que utilizo me gusta mucho siempre utilizo el tono light pero por ejemplo ahora que estoy más morena utilizaría el tono nude es un corrector que vale si no recuerdo mal entre 7 y 9 euros más o menos y que creo que está fantástico es un poco guarraría lo de la esponjita se la podéis quitar y aplicar con pincel eso ya como vosotros queráis yo siempre lo repongo este producto os lo he enseñado yo creo que igual que los champús en seco en millones de vídeos acabados son las toallitas de Deli Plus de supermercados Mercadona son las toallitas desmaquillantes de piel seca sensible cara y ojos las azulitas hay otras moradas a mi edad fenomenal aclaro que no me desmaquillo con toallitas todos los días para nada porque a mi piel le iría fatal pero siempre tengo un paquete de toallitas pues por si un día estoy tan cansada que no me apetece realizar toda mi rutina muchas veces estas toallitas me duran como dos meses vienen 25 unidades y creo que no supera el euro o dos euros no hay cosas si están fantásticas a mi que tengo la piel super sensible siempre os digo que me van genial no me pica la piel no me arde no se me irrita no se me quedan los ojos rojos la piel tampoco y son las únicas toallitas que he encontrado que realmente no me reacciona la piel con ellas y ya por último os voy a enseñar este producto de aquí es un protector solar en formato bruma seca de estos que te lo aplicas y no hace falta extenderte la crema es de etnia tiene un factor de protección solar de 50 me ha gustado muchísimo me lo he llevado ahora en mis vacaciones porque la verdad es que cuando vas a la playa es un engorro tener que reponerte la crema cuando estás con los pies encroquetados de arena y las manos porque has salido y has tocado cualquier cosa es un fastidio y entonces me la compré por eso de hecho tiene la boquilla arena porque se me cayó en la arena problema que le veo pues que vale 14 euros y me duró un día porque al ser así en spray pues tiene 200 mililitros y me duró un día literalmente yo pues me puse yo pues me puse pues las 3 4 veces de estar todo el día en la playa pues lógicamente te tienes que ir reponiendo pues un día me duró y claro pues como diría mi madre pues no sale a cuenta no claro no te puedes gastar 14 euros al día en la crema cuando te gastas a lo mejor los mismos 14 o 20 en una crema que te dura no sé a veces casi todo el verano o no todo el verano pero por lo menos tus semana o 10 días de vacaciones te dura entonces claro no me parece que salga nada rentable me llamó mucho la atención pero pero la idea me gusta he visto que Garnier tiene una de Delial y la voy a comprar a ver que tal a ver si si dura más porque claro yo me protejo mucho del sol pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que si así ha sido deditos arriba suscribiros al canal aquí abajo y seguidme por mis redes sociales que os dejaré también en la cajita de información acordaros que siempre acompaño todos los vídeos de un post aquí en luciapuebla.com donde os dejo fotos de todos los productos que os menciono en el vídeo y nada como siempre espero que estéis súper bien muchísimas gracias por estar ahí y os mando millones de besos ¡Mua!